Empezaremos con el concurso ya y en el intervalo haremos luego las presentaciones que también estaban programadas y que no están canceladas simplemente un poquito a la casa. En el primer día, Luciana tiene que ir a buscarla afuera, Luciana que viene ya, linda, Luciana. Entonces, muchísima, muchísima trayectoria en el mundo del samba, en el mundo del espectáculo. Y es simplemente una linda persona. Sí, sí, sí. Nacho, ya había presentado un poquito a Nacho. Nacho es el empresario, el presidente de la Copa Son 2, 3 y de Carnaval de Sillas y también es decorador de interiores. Y es bailarina de danza contemporánea que luego también nos adona. África Fashion Week Barcelona, por favor, seguid en Instagram. Entonces, voy presentando también gente que trabaja, es de co-directora artística, es Patricia Díaz, está ahí. La veréis. ¡Patricia! Beatriz, por favor. Beatriz, por favor. Ahora ya tenemos volcada la pasarela y luego seguimos presentando más gente para que sepáis las personas, ¿vale? Vale. Entonces, yo me llamo Olga. Luego más. Luego más. Un saludo en trapezo. ¡Gracias! 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 Valderín, el artista plástico que veis, todos los cuadros de este maravilloso, yo estoy filmando, estoy... ...habiendo arreglar sus horarios y llegamos, porque tus cuadros ya están aquí desde el principio y aprovecho para visualizar... ...entonces, profesora Rita Stinus, una pequeña introducción a la de Santa Cataluña, Rita Stinus. Chicas, Rita... Orange Party ...yels... ...escribete. querorita... ...yels... ¡Gracias! 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 ¡Gracias- Muchas gracias. Finalmente, Dioscam alto para ver que venemos a Élfarber ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.